Yo soy el trovador, Ricardo Arjona. Buenas noches Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? Con ganas de presentar. ¿Preparado? Preparado. ¿Hiciste caso a todos los tips que te dimos? Hiciste caso a lo que me dijeron, me voy a tratar de poner más seductor, como me gusta hacer. Y cantar, bueno, meterme dentro del personaje de lo que es Arjona. Así que da lo mejor de mí. Perfecto, da lo mejor de ti, entonces concéntrate, el escenario es tuyo. Vamos. Muchas gracias. Me enseñaste a no fumar sin desayuno. Me enseñaste a dividir. Que la suma de uno y uno siempre es uno. Si se aprende a compartir. Pero fallaste en mi gurú. Se te olvidó enseñarme, ¿qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo es esto a olvidarte. A convertir una caricia en una obra de arte. A saber que los abogados saben poco de amor. Que el amor se cohibe en los buceados. Pero no me enseñaste a olvidarte. Pero no me enseñaste a olvidarte. No me enseñaste a olvidarte. ¿Fue difícil para ti esta noche? O sea, ¿en qué sentido? Que al final de la canción hiciste como un gesto, así como, ya, terminé. No, quise entregarme así como, traté de presentación y no hace como así, como que quería dejar que todo fluyera. Ah, bueno. Sí. Mira, atentamente estuvimos observándote, escuchándote también, y la verdad es que... No fluyó. No fluyó. El personaje dice que nos enseñaron a olvidar, pero sí se te olvidó el personaje, porque Arjonan aparecía en el principio de una frase, y al terminar la frase ya no estaba, lamentablemente, ¿no? Así es que esta noche, como votación unánime, también hemos decidido que no eres Ricardo Arjonan. Quiero dar igual las gracias por la oportunidad de haber estado acá. Feliz de estar en este escenario. Fue un jurado increíble y eso. Me quedo con eso, que en verdad lo disfruté, me encantó. Y eso es lo que me gusta, gracias. Nos alegramos por ti, Mija, gracias. Gracias por tomarlo así. Gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.